Muy buenos días, mis queridos niños y mis queridas niñas. Les saluda Miss Juliana. El día de hoy vamos a leer palabras que llevan la letra Q. Vamos a ver primero la imagen y luego leemos la palabra que se forma. A ver, ¿cómo se llamará esto? Es un alimento muy rico que a veces lo tomamos en el desayuno. ¿Cómo se llamará esa palabra? A ver, empieza con Q. Queso. Repetimos. Queso. Siguiente imagen. A ver, es un instrumento musical que empieza con Q. Q, ¿cómo se llamará? Kena. Repetimos. Kena. Siguiente imagen. A ver, esta persona, ¿cómo se llamará? Empieza con Q. Químico. Repetimos. Químico. Siguiente imagen. Uy, ¿qué le habrá pasado a esta niña? Químico. Mmm, a ver. Quemadura. Repetimos. Quemadura. Siguiente imagen. A ver, ¿cómo se llamará este lugar? Dentro del hospital está. Quirófano. Repetimos. Quirófano. Siguiente imagen. A ver, esta persona está haciendo algo. A ver. Queja. Repetimos. Queja. Siguiente imagen. A ver, ¿cómo se llamará esto? Algo hay adentro. Pero en el caso de esta palabra, no empieza con Q. Si no, que la sílaba está dentro de la palabra. A ver. Pa-que-te. Repetimos. Pa-que-te. Siguiente imagen. Uy, es muy tierno, ¿verdad? ¿Qué será? Querer. Repetimos. Querer. Siguiente imagen. A ver, ¿qué número se formará aquí? El uno con el cinco. Quince. Repetimos. Quince. Siguiente imagen. A ver. Es un vegetal y un alimento muy nutritivo. Quinoa. Repetimos. Quinoa. Quinoa. Muy bien. Ahora, vamos a practicar la lectura de estas palabras. Luego, la escritura en tiras de papel o en su pizarra o en un blog. Y después, practicamos el dictado de estas palabras. Podemos hacerlo en la pizarra o en el cuaderno de comunicación. guince. Y ahora, vamos.